Los 5 mejores adaptadores multipuerto de USB-C a App Digital. Estoy muy contento de haber comprado el Orico USB-C U. Es un adaptador que me permite conectar varios dispositivos a mi MacBook Pro de una manera fácil y sencilla. Tiene un puerto USB-C, dos puertos USB 3.0, y un divisor USB-C para cargar el portátil. La velocidad de transferencia de datos es excelente. Lo recomiendo para cualquiera que busque una solución rápida y eficiente para conectar dispositivos a su dispositivo Apple. Es portable, duradero y fácil de transportar. Una gran inversión. He comprado recientemente el Lemore LV USB-C 3.0 y estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Este adaptador de 8 en un permite conectar múltiples dispositivos a través de un solo puerto USB-C, lo que lo hace extremadamente práctico. La calidad de imagen que ofrece en el puerto HDMI 4K es simplemente impresionante, y también cuenta con tres puertos USB-C de alta velocidad para conectar dispositivos externos. También destaco su capacidad de carga de hasta 100W, lo que hace que sea un adaptador muy completo para cualquier portátil. Totalmente recomendado. He estado usando la Docking Station USB-C Dual HDMI 4K-10 en uno, de Lemore L, durante algunas semanas y realmente me ha impresionado. La calidad de construcción es excelente, con una carcasa de aluminio que se ajusta perfectamente a mi MacBook. Con dos puertos HDMI, me permite conectar dos monitores 4K sin ningún problema. Además, cuenta con varios puertos USB 3.0, un puerto USB-C 3.0-2.0 y ranuras para tarjetas SD barra TF, lo que lo convierte en un hub todo en uno muy útil. También es súper rápido y compatible con la carga rápida P de 100W definitivamente recomendaría este USB-C a cualquier persona que necesite ampliar sus puertos y conectar varios dispositivos a la vez. Estoy realmente impresionado con el adaptador USB-C de 7 en uno de este fabricante. Me ha ofrecido una gran cantidad de puertos, lo que me permite conectar varios dispositivos a mi MacBook. La calidad de imagen que he obtenido a través de HDMI y VGA es simplemente impresionante, y el puerto USB 3.0 me permite transferir archivos a gran velocidad. Me encanta que sea compatible con todos los dispositivos USB-C, y también aprecio el puerto Ethernet RJ45. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquier persona que necesite un USB-C de alta calidad. Este adaptador Belkin es una excelente opción para aquellos que buscan un USB-C multipuerto todo en uno. Tiene una impresionante cantidad de puertos, incluyendo una salida HDMI 4K, una ranura Gigabit Ethernet, dos puertos USB-C y una ranura SD. Lo mejor de todo es que también cuenta con un puerto USB-C adicional con carga P de hasta 100W, lo que significa que no tendrás que preocuparte por agotar la energía de tu dispositivo mientras estás en movimiento. Lo he usado en mi MacBook Pro, y iPad Pro y hasta ahora no he tenido ningún problema. En general, es una excelente inversión para todos los usuarios de dispositivos USB-C. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.